Y ahora me toca a mí, oílo, márcalo Miren, ah, 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 ah ¿De qué te sirve quererme si no estás conmigo? Siempre te quise querer, pero hasta hoy no he podido Yo te entregué el corazón, y con él sus lápidos Nunca pensé que tu amor, yo tenías dividido ¿De qué te sirve querer? ¿De qué te sirve? Si los besos que me dabas, eran falsos como tú ¿De qué te sirve querer? ¿De qué te sirve? No importa que tú me quieras, yo no comparto el amor con cualquiera Oye, pero mira, ¿de qué te sirve quererme si no estás conmigo? Siempre te quise querer, pero hasta hoy no he podido Yo te entregué el corazón, y con él sus lápidos Nunca pensé que tu amor, yo tenías dividido ¿De qué te sirve querer? ¿De qué te sirve? Sí, los besos que me dabas, eran falsos como tú ¿De qué te sirve querer? ¿De qué te sirve? Y por más que tú me quieras, yo no comparto el amor con cualquiera Bueno, vamos Música 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 De que te sirve querer, de que te sirve Si al buscar, si al buscar de tu calor Me traicionaba el frío de tu piel De que te sirve querer, de que te sirve Dime si es falso tu amor Me traicionaste el corazón mujer De que te sirve querer, de que te sirve Da un maldad como tus pechos Pero yo te digo no me muero por eso De que te sirve querer De que te sirve Llorándote, rogándote Y todo el día al lado buscándote Y así no puedes ver Consciente Pero como Sabroso Condiméntalo Con blancas y negras Oílo Oílo Curado en salsa Bailador Chomateado Tomateado Tomateado Tomato De qué te sirve querer, de qué te sirve mujer De qué te sirve, si un día me dices que me quieres y otro Andas con otro querer, eso qué cosa es ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío!